Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa League 64 jugando con Versia y en el capítulo anterior engrandecimos un poco el territorio otomano, un poco bastante, le dimos bastantes tierras de Anatolia, incluso estas dos de aquí y bueno, Caramán sigue existiendo, pero no por mucho tiempo, digo yo que cuando se termina Tregua en el 14 fin de la guerra de sucesión española, pues aprovecharemos para terminar con Caramán bueno, vamos a hacer varias cosillas, una de ellas pues va a ser acabar con todos estos, me dejas gracias, con todos estos rebeldes y otra, voy a coger estas tropas, bueno yo creo que voy a coger todas ya de hecho, y voy a ir llevándolas aquí porque quiero declarar ya la guerra, bueno ya no, pero quiero ir declarando la guerra bueno, sí, en el 1700 he pensado declarar la guerra de Eli, así que vamos a hacerlo tenemos aquí un ejército ya pues preparándose para lo que viene siendo así que, así que nada, ese es el plan a ver si me deja, esto es bueno, este le pilla de paso, pues perfecto vale, nos quitamos de enmediato a esta gentucilla y este se va yendo, mira, me parece que sea una marca hombre, pues a lo mejor es que a lo mejor me sea rentable porque el tema de ingresos tampoco los veo tan necesarios podría hacerlo no sé no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer yo creo que podría estar bastante bien, sinceramente podría dar bastantes bonuses de cara al futuro guerras importantes así que que también tampoco quedan muchos años pero bueno, vamos a dárselo hasta el 1800, a partir del 1800 vamos a bueno, 1790, vamos a dejárselo y en el 1800 ya nos metemos de leches no, no es maltrato de leches, simplemente le hago un full anex y ya está le hago un anex diplomático, por supuesto y esto me queda hasta el 703 así que todavía me va a quedar un poco seguramente durante la guerra contra Delhi sigamos ahí vamos, durante la guerra contra Delhi nos pegaremos nos pegaremos contra Delhi y Afganistán pues pues la anexionaré y ya está ese es el plan el plan perfecto sin fisura alguna y por cierto aquí tenemos las cosillas que me interesaban ilustración, por cierto a ver, a ver pausa pausa uff, 15 años madre mía como os gusta hacer daño yo creo que me sale más rentable perder estabilidad si me sale más rentable eeeh hostia cabrones vale puedo construir una fortaleza de nivel superior incluso hostia si, si, si hostia 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 que pasada tú vale, vale wow pues mira vamos a construir esa vamos a ir construyendo la en Bizancio y aquí puestos estratégicos mmmm sublemas me da igual las sublemas hombre sublemas me pueden comer el pito eeeh 0,16 nada es que seguimos igual o sea realmente 0,22 hombre esta estaría bien y esta también que es que por estar bien están bien todas 0,26 0,15 0,38 esto me gusta más así que venga puedo hacer más todavía porque ahora ha aumentado ¿cuánto ha aumentado? ¿cuánto puedo hacer? puedo hacer 4 más pero bueno me voy a esperar a conquistar dele y demás eeeh vale se nos ha acabado ya el bastión todavía le queda un ratillo para que se termine pero aún así yo creo que podría ser un buen momento para atacar a a dele se va a meter transoxiana lo cual es un punto importante pero mmm mmm no sé si llevar tropas a transoxiana ¿cuántas tropas tiene dele? uy no esto no ¿cuántas tropas tiene dele? mierda joder a ver Bamanis tiene bastantes más que dele se supone Colombia francesa transoxiana tiene 42.000 ahí está Bengala tiene 32.000 10.000 menos y dele a lo mejor me la ha saltado ¿eh? si es probable ¿la he visto por ahí? mierda ¿dónde cojones estás dele? espera como era la banderita que ya no me acuerdo ah vale aquí está 52.000 42.000 y 32.000 mmm bueno tendría que dejar mínimo mínimo minimísimo tres ejércitos o sea mínimo obligatorio pero mínimo mínimo cuatro o cinco y dejar uno por ahí 132.000 yo creo que lo mínimo para defendernos sería llevar un ejército y por aquí pues vamos a poner el ejército este por aquí otro por aquí y esto un poco más así así nos podemos defender un poco de transoxiana y que no nos puten demasiado por esa zona no tenemos prisa ¿eh? porque diréis joder ya no nos declaró la guerra está haciéndose el bastión así que mira cuanto antes cuanto después cuanto más tarde ya no sé ni expresarme cuanto más tarde terminemos la guerra mejor o sea empezamos la guerra mejor defensa local mira eso me va a venir muy bien ahora me va a venir realmente bien y ahora estamos ganando bastante pasta bastante bastante pasta así que vamos a aprovechar y petar un poco Deli Deli es tu momento es Vodafone ¿cuál nos interesa más? nos interesa realmente más es que no sé para qué cogí antes las bueno en fin yo creo que se me fue un poco la olla ¿eh? si realmente se me fue un poco la olla bueno no pasa nada y aquí no sé si tomar ir tomando la ore venga me voy a jugar un poco vente aquí anda que tú seguro que vas al fuerte este y tú podrías ir tomando esto Deli como tal capital Deli capital no la Deli no 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 la Deli capital la mierda buena real shit al final nos ha tocado la mierda esa hasta que no hemos conseguido hermano ven 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 que pillas de hecho un Deli te va a hacer otro me parece a mí no por muy poco pero no pero casi casi te comes un Deli ojo cuidado cinco universidades eso lo podríamos hacer estamos un poco tontos tres compañías comerciales mierda 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 variedad esto me gusta cuántas universidades tenemos pocas universidades o sea muy pocas tenemos una que ni siquiera la hemos construido nosotros que nos daban este desarrollo local no podríamos construir alguna yo que sé no más casillas libres haya tres aunque sea yo que sé más o menos realmente con con dos nos nos sobraría tendríamos para un puntillo más no espera son necesitamos tres más sí 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 o sea ya tenemos dos pues otra más centigrito por ejemplo sí venga mismamente Deli ha caído por cierto GG bien jugado ser pare vamos yendo hacia aquí con este ejército a ver hacia dónde van hacia dónde mierdas van vamos a perseguirle creo que van aquí ¿no? hostia qué cabrones bien hasta tomar por saco vamos a recuperar un poco este ejército de garato muy bien qué cabrones pueden hacer eso eso no vale eso es trampa bueno bueno Nacido y está ya en la mismísima mierda vamos a ir atacando ya que llevará para el mes que viene sí sí para abril perfecto a ver qué tal no las tengo todas conmigo pero bueno me quiero imaginar que sus ejércitos serán un poco mierder efectivamente lo son venga para gastar tú sigue avanzando vale hostia 55.000 ojo vamos a dejarnos de mierdas ojo piojo hay bastantes tropas han juntado las suyas más las de bengal pero pues están aquí pues chetadísimos ahora mismo se han venido realmente arriba está dando un paseo por el tíbet muy majo no me la voy a jugar voy a ir a la defensiva aquí porque bueno de hecho aquí podríamos en ese caso podríamos atacar desde aquí ahora lo miramos en cuanto tomemos esta porque como se junten aquí deberíamos apoyar entonces pues sí, sí me da me da me da tiempo vas a pillar toma delete vivan los deletes tú vete por allá tú vete aquí muy bien y tú también vete aquí aquí pretendientes bueno igual me ha ajustado me ha ajustado me ha ajustado me ha ajustado no llegamos vamos a perder ahí bueno a lo mejor no un poco de suerte hostia pues sí bueno pues ganamos ganamos hostia hemos ganado no sé cómo no sé ni cómo no me lo creo ni yo vale pues nada GG así se hace chavales así así es como se gana vale neta es que ¿dónde está eso? aquí vale tú ya te piras ¿qué te parece si te piras un ratito? no te parece es que no tiene fuerte entonces es coger esto y empezar a tomar territorios me da un poco de palos que es un poco coñazo la verdad vamos a intentar sacarle dineros a a Bengal y ya está este ejercito porque se vaya a Bengal también anda vamos a pegar aquí ¿quién llega primero? yo ah pringao what a loser dios vaya bajas que te he hecho campeón champion vamos a ir a por ti no te escapas pequeño voy a meter aquí los esfuerzos porque ahí tenemos de todo tenemos montaña tenemos río es como el infierno más o menos lo más parecido al infierno aún así ganamos pero bueno no me gusta arriesgarme bueno este todo en la guerra contra Bamanis ahí sí que me la jugué bastante pero por lo general no me gusta en demasiado arriesgarme vale vamos a ir tirando yo qué sé que esto está bastante y si ahora mismo deberíamos haber atacado ahí al norte pero bueno ya qué más da como si importase a ver es que tengo que hacerlo eso no me lo creo de verdad a ver transoxiana tú ya tendrías que decir oye tío que te doy lo que quieras pero no no esto no es lo que quiero quiero esto eso es pero es que te tengo que reventar para que me des lo que quiero es que no me hago no 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 esto no debería ser así vale vamos a acabar con estos rebeldes ya una vez ya suficiente están puteando y aquí tenemos ideas de influencia no además tenemos que dar a la paz y demás vamos a irnos por aquí vale continuamos ejército bengalí nada tú no me lo das ¿no? y bengal a ver deberías ir planteándote que me dieras mierda buena si no pues te ocupo todo y ya está o sea me dejo de mierdas arriesgado me parece así que no me lo voy a jugar ¿pero dónde van? me tomas el pelo vais a venir hasta aquí mira que son ganas de tocar los huevos y dar vueltas ¿qué ganas tío? voy a dejar este grito por aquí no le voy a tomar todos los territorios y le pido hasta que me transfiera comercio y demás porque si no da su brazo a torcer pues no llego ¿verdad? que voy a llegar yo que voy a llegar ahí está integrado vale pues vamos a quitarnos esto muy bien persia anexión a afganistán aquí tengo que mejorar relaciones con francia la segunda potencia vamos a mejorar relaciones con francia a lo mejor podemos intentar hasta liarnos con ello puede ser podríamos intentarlo anda mira hablando del rey de roma ahí anda por la puerta de su alma dios que troll de verdad te odio anda que te den majo a ver que es que se me ha cerrado lo de la alianza eso es ¿dónde? 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 joder venimos para acá anda soy más basura sois más basura ¿perdona? ¿perdona? o sea por aquí sí que puedo y por ahí ¿no? no tiene ningún sentido esto no os digo yo que este juego se ha de un puto problema vale y esto también y GG hala venga a pastar y ahora te toca a ti campeón te toca pillar que este está haciendo nada va tío ponte a hacer algo por favor vale a ver primero esta mierda vamos a empezar por la real shit vamos a pedirle vamos a rodearle vamos a lo primero vale vamos a tomar territorios saco for example this one hala deli rodeado y ahora deli pues lo que da pues los alrededores vale perfecto nos hemos comido ya casi todo al norte de la India GG vale vamos a dar autonomía a estos nuevos territorios para que se calmen un poquito y no den tanto el coñazo y aquí creo que voy a darle también autonomía a estos territorios de aquí en este por cierto como va el tema universidades ya se han hecho bien o sea que ya tendríamos esto y podríamos empezar una edad de oro de 50 años creo que it's the moment madafaka así que vamos a darle bien rico comienza la edad de oro persa y vamos a reventar todo lo que podamos y más o sea tenemos una moral muy arriba y de hecho tenemos también una dios mío tradición del grito 99 venga hasta nunca que se prepare el mundo conocido porque va a sufrir vamos como que como que hay dios corrupción uff dios si que tengo que hacer muchos cores joder vale vamos a reducir un poco el tema hostio bélico bien a ver si con esto me voy bajando un poquillo que no que parece que no pero bueno tenemos ya un dinero bastante chulo de hecho podríamos ir próximo objetivo yo creo que podría ser la conquista de a melucos es 109 6 años 6 años podemos aprovechar para reventar un poco a lituania quizá podríamos anexionarlos a nogai hacer full anex a nogai y meter a lituania y así pues la reventamos un poco porque es bueno nuestro enemigo más cercano madre mía vaya vaya desfase pero bueno de momento vamos a mantener tropas por ahí un ratillo vamos a acabar con los rebeldes otomanos y que libren sus propias guerras por favor otomanos sois un poco ya mayores para estas cosas que rico dámelo español azov ah claro que de de genova le ha hecho un full anex ahí y claro vamos a ir metiendo tropas por aquí no sé cuántas tropas tiene tiene lituania deberíamos echarle un vistacillo vamos a ver lituania 165.000 hostia pues tienen casi casi tantas como nosotros debemos crear un ejército más de hecho 165.000 son bastantes venga vamos a crear un ejército aunque nos pasemos el límite pero lo que vamos a hacer ahora es que tenemos un montonazo de edificios que hacer la verdad lo hemos ido dejando vamos a hacer esto para conseguir más límite de tropas vamos a dedicar todo eso al límite de tropas esto por aquí eso es y ahora sí que podríamos ir haciendo ya núcleos este no porque aquí tenemos un misionero déjate de misioneros y misioneras aquí tenemos tenemos que hacer cores vale bien a ver cómo nos lo montamos porque ahora va a ser no complicado pero sí que vamos a va a ser una guerra bastante intensa quizá para la que deberíamos esperar quizá me estoy viniendo arriba puede ser es posible esto tenemos hasta el 9 a ver es que hasta el 9 tenemos 5 años para poder hacer lo que queramos y realmente las opciones que tenemos son variadas la opción más es que aún así esta también esta guerra cualquier guerra que hagamos ahora va a ser bastante bestia en principio bastante bestia porque nos vamos a meter con los puntos vamos a meter los mamelucos y los mamelucos ya he dicho que quiero una guerra exclusiva contra ellos contra Nogay nos vamos a meter contra Litonia contra Litonia obviamente luego contra Hungría nos vamos a meter contra España que va a ser pues un poco heavy luego contra Bamanis de momento no podemos estar el 7 lo cual sería esperar demasiado transoxiana the same y luego estaría estas bueno podríamos aprovechar conquistar estas provincias del norte como por ejemplo Perm podríamos conquistar alguna parte de Perm o todo Perm luego Kazan Moscovia y demás y avanzando puede ser una idea bastante buena así que mira vamos a vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a hacerla y así de todas formas no creo que gastemos mucho manpower así que así aprovechamos y incluso podríamos recuperar un poco eh he visto un 83 este hostia como no lo hemos hecho antes estamos tontos exigiendo tanto el territorio basulema espérate porque a lo mejor ahora sí que podríamos hacer este este lo mismo no son suficientemente ricas estas provincias no nos dan suficientes ingresos como he visto en otras costa pirata costa concordia nada de momento lo vamos a dejar así hasta que se hagan todos estos núcleos y vamos a dar territorios a las ulemas vamos a darle pues yo que sé a las ulemas podríamos darle mira a las famíers les podemos dar este territorio a las ulemas podríamos darle este me piden otro en serio pues el de las vacas a la venga vacas pa ti todo el ganado pa ti vale 5-6 tenemos ahí el límite hay un pedazo de guerra aquí o que si pinta un poco como pedazo de guerra eso parece hostia y tanto de que grasa esta hostia joder joder hungría o sea vamos pierde segurísimo o sea no hay duda pero joder estás loco tío estás loco vale pues vamos a dejar el capítulo por aquí con esta conversión y con estos con estas labores que hemos llevado a cabo con esta conquista de buena parte muy 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 buena parte de delhi que bueno iremos poco a poco estabilizando y bueno tomando todo lo que podamos de la india así que nada espero os haya gustado si es así ya sabéis como siempre dando un buen like suscribiros compartidlo con vuestros amigos en la descripción tenéis el videojuego un precio muy barato y el último dlc totalmente recomendado así que hasta la próxima chao chao chao